¿Cuáles son los jóvenes más ricos del mundo? ¿Son herederos o son emprendedores tecnológicos? La revista Forbes, en su lista de los billonarios del mundo, tiene una sección especial para los menores de 33 años. Aquí te contamos quiénes son. Ya sea porque heredaron su fortuna o porque la hicieron trabajando, ya hay jóvenes de menos de 33 años a los que se les considera billonarios. Veamos cuáles son, empezando del número 10 en adelante. En décimo y noveno lugar están dos de los creadores de la empresa de domicilios norteamericana, DoorDash, Andy Fang y Stanley Tang. Con 31 años, cada uno tiene una fortuna de 1.2 billones de dólares. DoorDash es la empresa de domicilios de comida y supermercado más grande de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Tiene alrededor del 60% del mercado en ese país y una capitalización de mercado de 56 billones de dólares. Fang y Tang la fundaron en el 2013 junto a Tony Hsu, actual CEO de la compañía. La marca de ropa deportiva Gimshark hizo a su fundador, Ben Francis, el octavo joven más rico del mundo. Con 31 años, posee una fortuna de 1.3 billones de dólares. El séptimo joven más rico del mundo es el japonés Shunzaku Sagami, fundador de M&A Research Institute. A sus 33 años, tiene un patrimonio de 1.9 billones de dólares. En sexto lugar está Palmer Luckey, el fundador de Oculus, empresa que fue comprada por Facebook. A sus 31 años, Luckey registra una fortuna de 2.300 millones de dólares. ¿Necesitas vender tu moto o carro? Entra ya a MiPlaza.co y publica tu anuncio totalmente gratis de tu carro o moto. Vende lo que quieras ya en MiPlaza.co Evan Spiegel, el fundador de Snapchat, ocupa el quinto lugar entre los jóvenes más ricos del mundo, con una fortuna de 3.100 millones de dólares. Spiegel es un joven de 31 años y así como fundó desde cero esta red social, también ha estado involucrado en actividades filantrópicas como pagarle la deuda universitaria a toda la clase de una universidad. El cuarto joven más rico del mundo es el dueño de un imperio inmobiliario en Hong Kong, Jonathan Kwok. Con una fortuna de 2.400 millones de dólares, Kwok es hijo de Walter Kwok, un gran desarrollador inmobiliario de la ciudad china. El checo Michael Strand, de 31 años, es el tercer joven más rico del mundo. Con una fortuna de 4.3 billones de dólares, Strand heredó de su padre un emporio en la industria de la defensa checa. En el segundo lugar está John Collison, cofundador de Stripe. Esta empresa se encarga de procesar pagos para algunas de las empresas más grandes del momento con su tecnología que permite integrar a las aplicaciones el carro de compras. John tiene una fortuna de 7.2 billones de dólares. ¡Ojo con esto! Su hermano Patrick, también cofundador de Stripe, es mayor que él y tiene la misma fortuna. Sin embargo, no entra en este listado por su edad de 35 años. Ya para cerrar nuestro listado, tenemos en primer lugar al heredero de Red Bull, Mark Mateschitz. Este austríaco tiene una fortuna de 39 billones de dólares, heredada de su padre, Dietrich Mateschitz, el fundador de la empresa de bebidas energéticas. Mateschitz padre murió a los 78 años. Como podrás ver, la mayoría de los billonarios jóvenes son emprendedores tecnológicos que lograron muy temprano amasar una fortuna por su trabajo y esfuerzo. Solo unos pocos en este listado han heredado de sus padres la fortuna. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima en el próximo video de MiPlaza.com.